Con la presencia de Haku al lado de Zabuza se demuestra que si estaban confabulados, pero hazlo Haku grita Zabuza y que el joven se lanza por Sasuke en una especie de remolino, mientras los matones del gato ya estaban con Tsunami, al escuchar los gritos de su madre Inari corre a la sala y ve a sus matones quienes solo necesitan un rehén así que matarían al niño, por supuesto que Tsunami no lo iba a permitir así que amenaza con quitarse la vida si se atreven a tocar. Los matones acceden, aunque Waragi se quedó con las ganas de cortar algo, pero Souris le dice que ya cortó bastante animales en el camino y el pequeño Inari solo lloraba por una vez más no tener valor suficiente de hacer algo para proteger a un ser querido. El niño también recuerda las palabras de Naruto, de Kakashi, de su madre y padre, así es que se llena de valor y enfrenta a los matones quienes no tenían tiempo para estupideces y que lo matan aquí y ahora, pero sorpresivamente cortan madera, era nada más y nada menos que Naruto y el Jutsu de su institución, tal cual como dice el ninja rubio, los héroes siempre llegan tarde o justo a tiempo, pero los matones no le comen así que se lanzan al ataque. Naruto responde con Shuriken, solo que los malandros lo bloquean, pero resulta que al final eran clones quienes se los madrean en una imagen deportada. UNOS MOMENTOS DESPUÉS Después de eso Inari pregunta a Naruto que cómo lo supo, y tal parece que como vimos en el capítulo anterior Naruto notó algo extraño, como un jabalí todo rebanado, así como árboles rebanados cuya dirección era la casa de Tsunami. Así Naruto se disculparía con el niño por lo que le dijo en el capítulo anterior. En resumen para Naruto Inari ya no es un llorón sino que es bastante fuerte, pero Inari empieza a llorar y se frustra porque se dijo a sí mismo nunca más iba a llorar de nuevo, momento que Naruto recuerda cuando Iruka le dijo que era su mejor alumno, y no el zorro demonio que todos temían, él era Naruto Tsumaki, un ninja de Konoha, por lo que Naruto le dice al niño que está bien llorar siempre y cuando sea de felicidad. Y bueno, después de tanto drama Naruto fija curso al puente, donde Sasuke y Haku chocan. Kakashi le ordena a Sakura proteger a Tsunami y dejar la pelea a Sasuke. Haku preparó el terreno con agua, además tenía inmovilizado un brazo de Sasuke. Para la sorpresa de todos Haku hace un hijutsu, o yutsu con una sola mano para los cuates, algo inusual incluso para el mismo Kakashi. Nadie debería venir el sensatsu sui shou, o el yutsu de mil agujas de agua. A Sasuke solo le queda concentrar más su chacra, pero el impacto se ve directo. Sin embargo desde el aire Sasuke contraataca, Haku resiste, pero ya lo tenía detrás. Voy a hacer cagar camuflado. Ambos volverían a chocar un par de veces más hasta que Sasuke finalmente la repele de una fenomenal patada. Después de eso Kakashi le advierta a Sousa no burlarse de su equipo, ya que poseen al Chunin número 1 de Konoha, Sasuke Uchiha, la mente más brillante de Konoha, Sakura, Haruno, y al más fanfarrón hiperactivo ninja cabeza hueca Naruto Uzumaki. Antes de la pelea Haku les había dicho que no quería matarlos, pero ahora debe hacerlo, y crea una jaula de espejo. Esa era la técnica del Makyou Hichou. Kakashi desconoce el yutsu. Haku se metería en uno de sus espejos reflejando su imagen alrededor de Sasuke. Takashi iría al rescate, pero Sousa se lo impide. Sasuke estaba atrapado y listo para morir, y que es lastimado por una serie de agujas. El Joni Kakashi estaba contra la espada y la pared. De intentar salvar a Sasuke, Sousa mataría a Tasuna y a Sakura. Esta última decide abandonar la orden de Kakashi. Previa aprobación de Tasuna, lanza un kunai, pero Haku lo bloquea fácilmente. Cuando todo parecía perdido, de la nada aparece un shuriken que lastima a Haku. Ese era el idiota fanfarrón hiperactivo ninja cabeza hueca, Naruto Uzumaki. Casi rompiendo la cuarta pared por dos, Naruto dice que el protagonista siempre llega a tiempo en este tipo de situaciones. Disque para darle una paliza a los malos. Sousa, no estaba para bromas, así que ataca. Y Haku también. Naruto se prepara, pero sorprendentemente Haku protegería a Naruto. Disque quiere hacer las cosas a su manera. Con lo cual nos queda claro que Haku es el blandito. Eso es obvio, puesto que Sasuke aún sigue con vida. Aprovechando el bug, Sasuke analiza su situación y cree que con Naruto fuera de la jaula tendrían una oportunidad, pero el pendejazo de Naruto estaba allí. Disque va a rescatarlo. En una dedicación bastante jocosa, que no lo voy a negar. Así que no hay de otra, Sasuke utiliza el jutsu bola de fuego para derretir los espejos, pero no sirve de nada. Haku volvería a remeter con su ataque de mil agujas. Naruto quería encontrar el original, así que usa el kagebushi no jutsu para destruir todos los espejos, pero Haku, el original, es tan rápido que salta de espejo a espejo y contraataca. La situación es esta, con ese jutsu, Haku es demasiado rápido, tanto así que para él, Sasuke y Naruto se moverían en cámara super lenta. De hecho Kakashi cree que el jutsu de Haku debe ser Keke Genkai. El para qué cosa de quién? O técnica de herencia sanguínea para los cuates, o sea similar al Sharingan. Es por ese motivo que Kakashi no puede copiar ese jutsu de Haku, pero Naruto no tiene pensado morir ya que tiene un sueño. Un sueño que Haku conoce y es nada más y nada menos que ser el ninja número uno de Konoha para que todo el mundo lo reconozca. Así damos paso a la continuación del flashback de Haku, donde Seusa se burlaba de un desdichado Haku, pero ella o él responde que ambos tienen la misma mirada. Así se revelaría que para Haku fue difícil ser ninja. Él no quiere matar a los jóvenes pero mucho menos quiere morir, pero de presionarlo los mataría sin misericordia porque él también tiene un sueño. En síntesis, en este puente hay un choque de sueños y el de Haku es que su alguien especial cumpla sus objetivos, quiere trabajar para él, luchar para él e incluso matar por él. Terminando así este grandioso capítulo. Ahora vamos con un par de curiosidades que son poquitas pero muy interesantes. La amenaza de Tsunami es un tanto confusa, ya que el anime dice que hará lo que sea para que no maten a su hijo, pero en el manga amenaza con cortar su lengua y morir, lo cual es extraño ya que creo eso no es suficiente como para que alguien se quite la vida. Del mismo modo, en el anime los matones golpean a Tsunami para matar a Inari, mientras que en el manga Tsunami solo se desmaya al ver que supuestamente habían matado a su hijo. Por acá tenemos unos bolsitos de Sakura, el mismo autor asegura que no es tan linda que digamos. Incluso los editores decían que Sakura estaba lejos de ser linda, aún así el autor demuestra cierto cariño por el personaje. Para el episodio 14 se hace un resumen bien grosso de toda la saga, y ese fue narrado por Iruka, cuyo actor de doblaje es José Antonio Macías. Y por último, para el doblaje japonés, anglo y latino, Naruto se ha interpretado por una mujer. Muy bien, eso de soltar todo el veneno del agua de los dioses, y esperábamos acción, y tuvimos acción, pero como les dije, Naruto se aleja bastante de lo que sería un shonen. Literal, aquí las peleas son muy estáticas, con buena calidad de dibujo, eso sí, pero de escaso movimiento. Eso no significa que sea malo, al contrario, el anime lo hace bastante bien. El punto aquí es que Naruto es más una novela, una odisea épica. El drama está por doquier, se lo ve desde el principio a fin. Y creo que a partir de aquí tendríamos la primera dosis de relleno, dado que el episodio 14 se tomaría medio capítulo para resumir toda la saga, lo cual creo yo era innecesario. Pero lo que más me molestó sin duda es ver a Naruto débil. Creo que fue una tremenda falla, ya que la imagen del manga es clara, a Naruto no les tenía miedo ni a Sausa ni a Haku, pero el anime lo hace ver todo lo contrario, lo hace ver súper miedoso e incluso remata con Kakashi diciéndole que es un tonto que solo hace estupideces. Para mí una cosa es hacer ver tonto al protagonista para las risas, pero otra es muy distinta, es hacerlo ver tonto para demostrar debilidad. No sé, como que eso le quitó bastante la determinación de Naruto por ser el ninja número uno, pero en fin, tremenda canallada de la empresa de animación y solo por esos factores, en general a estos episodios le darían 12 estrellas de 5. Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de ese marcador favorito, así que en Meturnal 10 cuánto le das a estos episodios. Como siempre su opinión es en la caja de comentarios. Eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, bye, bye, cuídese ya en el amor y no la guerra. Adiós, adiós.